La verdad es que estoy viendo cosas muy chulas por internet y no me puedo resistir a hacerlas y por supuesto quiero enseñarosla, vais a ver a continuación que vamos a obtener una forma tridimensional que nos va a poder ayudar a hacer muchísimas cosas, desde simplemente dejarla como eso, como esa forma hasta hacer un móvil con ella o hacer una lámpara, hacer cosas muy chulas que nos pueden ayudar a hacer a decorar toda nuestra habitación o nuestra casa. Os dejo con el paso a paso, no me enrollo más, luego nos vemos. ¡Gracias! 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 Bien ya este paso a paso, que es fácil que se quedan unas formas muy muy chulas, yo no solo tengo una sino que tengo a 1, 2, 5, 3 me encanta hacer pruebas me encanta probar colores y ya veis que el vídeo sale después de prueba y prueba y prueba espero que realmente os haya gustado ya sabéis que podéis seguirme a traerte en mis redes sociales no lo dudéis como os digo siempre, sé que nos vamos a ver en el próximo vídeo espero que realmente os animéis a revisarlo un saludo y hasta la próxima